Este arboreto, o arboreto, aquí posible hay un mirador arriba, hay un caminito al interior que puede visitar, la entrada completamente grande. Hay un sitio también, hubo un fuerte termina que quedamos detrás, el terremoto de los años perfectos, hay que decir que el paisaje comenzó a cambiar en forma inmediata. El terremoto del año 60 comenzó un diálogo, el primer movimiento fue a las 3 de la tarde, el movimiento fue a las 3 de la tarde con 8.5 y 10. Era un poquito de duración, inmediatamente, nosotros no perdamos el guardia, sin pensar, de 15 minutos después, se vendría al más grande. Fue al 9.5 en la cara de Richter y 11.5 en la cara de Bergali. una duración de 4 minutos y medio 4 minutos y medio la tierra se movió en forma ambulatoria en forma de ola ese fenómeno se llama exaltante o sea la tierra que lo conoce a la tina 4 minutos y medio 9.5 los terrenos bajan de niveles por la inmediata de los 2 a 3 metros que en la media hora del terremoto por la bahía de Curral entran 3 olas que cansan ahora que viene a la llamada es la misma ahora fue de 25 metros de algo estas tres olas gigantes sonar y destruye todo el puerto costero por el norte del puerto coronel y por las unidas boiteca pelíxulas de Caitá el epicentro tuvo para afuera 3 cortos a bed y bahía de Bajajaj no solamente el epicentro pero los 24 centros la planca de ataque sudamericana es una fractura de 1500 kilómetros de caja desde el pelo del pé apexete 12 3 metros de或者ar 19 20 15 kiló ou trucos solo No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.